Desde Ciudad Guayana, aquí está RICO Raider Caraudio La EcoSport que ronca fuerte Yo tengo un muñeco en mi casa, que le gusta a las muchachas Yo tengo un muñeco en mi casa, que le gusta a las muchachas Cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Raider Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Está mezclando DJ Jesús Me El Criminal Yo tengo un muñeco en mi casa, que le gusta a las muchachas Yo tengo un muñeco en mi casa, que le gusta a las muchachas Cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Se menea y se menea shifting Raider Ay, se menea, 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 se Ay, se menea, 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 se menea Se menea, se menea, la cadera, la cadera Se menea, se menea la cadera, la cadera Se menea, se menea la cadera, la cadera Se menea, se menea la cadera Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Y por eso yo no me meto Pa' que no me muerda Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar Y a la jaiba te va a morder Y a la jaiba te va a morder Te va a morder Y a la jaiba te va a morder Se nos quedó un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso enchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Voy a hacer paría No te voy a ganar un puñetazo en el cajetelo Raider Caraudio Volvieron los positivos como la gente quería Les traje la morrocoya pa' que gocen de alegría Volvieron los positivos como la gente quería Les traje la morrocoya pa' que gocen de alegría La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Baila con la morrocoya José Landoni La morrocoya decía En la casa de Jesúa Me gusta más discarcaña y como la carne crúa La morrocoya decía En la casa de Jesúa Me gusta más discarcaña y como la carne crúa La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía A mí me gustan las mujeres chiquiticas Raiden Carabllo Que sean bonitas y redonditas de cintura La Ego es por Que ronca fuerte Porque si uno la consigue dergadita DJ DJ Es un Me gusta más discarcaña y como la carne crúa Y yo también bailo sabroso con la cabeza metía Y yo también bailo sabroso con la cabeza metía A mí me gustan las mujeres chiquiticas Que sean bonitas y redonditas de cintura Porque si uno la consigue dergadita Me dicen flaca y todo el mundo le murmura No quiero flaca Quiero gordita Y redondita Como Juanita No quiero flaca Quiero gordita Y redondita Como Juanita Y esta es para mi amigo el hijo Allá en la calle Montón Con sabrosura De la juventud Vallenada Pongan cuidado Y escuchen amigos míos No busquen flaca Porque las flacas son malas Busquen gordita Y redondita Como Juanita Porque las flacas Lo dejan morir de frío Pongan cuidado Y escuchen amigos míos No busquen flaca Porque las flacas son malas Busquen gordita Y redondita Como Juanita Porque las flacas Lo dejan morir de frío No quiero flaca Quiero gordita Y redondita Como Juanita No quiero flaca Quiero gordita Y redondita Como Juanita Al nombre De Autoscape Pacache Del amigo Pacache En la avenida Los Mádanos A nombre de Empresa Los viejitos Del amigo Chon Ahora A ver Cajero Pongan cuidado Y escuchen amigos míos No busquen flacas Porque las flacas son malas Busquen gordita Y redondita Como Juanita Porque las flacas Lo dejan morir de frío Pongan cuidado Y escuchen amigos míos No busquen flacas Porque las flacas son malas Busquen gordita Y redondita Como Juan Porque las flacas Lo dejan morir de frío No quiero flacas Quiero gordita Y redondita Como Juanita Como Juanita Como Juanita Música Música Raide Jaram Amigo voy a enseñarle Un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente Grande También chiquitito Música El juego de Taka Taka Es un juego popular Lo juega toda la gente Y te lo quiero enseñar Amigo voy a enseñarle Un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente Grande También chiquitito Música El juego de Taka Taka Es un juego popular Lo juega toda la gente Y te lo voy a enseñar 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 Oye Levanta Levanta las dos manos Agarras el trapito Bolea el zapatito Y le sacas el zapatito Y le sacas el brillito El Taka 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 Y ese es, Elberto Martínez Hey, hey Por favor ¡Sabor el A! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí y me ando, si, si ¡Hey! ¡Hey! ¡Que rico, que rico! ¡Bocito! 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 Yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Rico que rico, yeah Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí Caminando y me ando, sí Yeah, y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando Uy, rico